Música Bueno, me le hicieron un pequeño atraco a mi hijo, que es mudo, en las casas de él. Llegaron dos amigos de él, que son mudos también, de Tenares, y me lo embullaron, me lo embullaron ahí, hasta que él, él sanamente le enseñó el dinero que él tenía, el mudo. O sea, yo estaba en la habitación, entro con él, él le enseñó el dinero, bueno, de ahí, hablando y hablando, y cuando yo escuché mucho abulla, yo fui a la casita del hijo mío, del mudo, porque la casa mía está pegada casi de la de él. Cuando veo que yo estaba en la habitación con él, yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, dicen, no, aquí con mi amigo, con mi amigo. Cuando ahí salieron a la sala, y embullaron, y embullaron, cuando yo veo que sale el más fuerte de los dos, que abran el cajón de la pasola, ellos andan en una pasola, abran el cajón de la pasola, veo que el más fuerte llevaba un bultico grande, y lo echó en el cajón de la pasola, la cerró, y entró a la casita de nuevo, y salieron los dos, prendían la pasola, se fueron. ¿Mudos también ellos todos? Mudos, sí, claro, mudos los dos. Entonces, ¿qué cantidad llevaron? 36,500. Wow, ¿y dónde fue esto? En Polquero Abajo, mi hijo en una echadilla, apilando ese dinerito, para construir una cocinita, pegada a la casita, y él apilando su chalito, apilando su chalito ahí, y mire, los que me le hacen, los mejores amigos de él, que son bastante amigos. Entonces, ¿de hora que estaba el dinero? Él, parece que, yo no sé, le tenía mucha confianza, sacó el dinero, y lo puso debajo de una ropa. Cuando ellos se fueron para buscar su dinero abajo de la ropa, donde lo puso, nada. Entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? Que hagan justicia y que cooperen con su dinero para no meterle cárcel. Para no entrarle cárcel, que le cooperen con el dinero, que devuelvan el dinero. Entonces, ¿son mudos ellos? Mudos también. ¿Cómo se llaman ellos dos? Mire, yo investigué, yo pasé el día en Tenare, ayer, investigando los nombres de ellos, y no pude conseguirlo, pero hace como dos meses o tres que se casó una hermana de unos de ellos, el más fuerte, y viven cerca de mí, la muchacha. Yo mandé un hijo, me lo pondré hermano, a ver si me le daba el nombre. No quiso darle el nombre, la hermana. No quiso darle el nombre de su hermano. Entonces, yo fui en la tardecita, después que llegué de Tenare, y yo me le fui por abajito. Le dije, mira, yo soy una señora de la iglesia, yo no quiero mal para nadie. Por favor, dime cómo se llama tu hermano. Que no es para hacerle daño, sino para yo saber el nombre del muchacho que andaba con él también. Ahí me le fui por abajito, hasta que me dio el nombre ella. Él se llama Dani Peralta. Gracias por ver el video.